Todo parece indicar que se encuentran bastante cómodos, porque si con quien no estaban cómodos era con Ciudadanos, que es un partido más de centro, y han convocado unas elecciones con carácter anticipado por esa incomodidad, que ya lo habíamos vivido en Madrid, que también en medio de una pandemia se convocan unas elecciones, cuando gobernaban también con Ciudadanos, pues en esta ocasión, fíjese que encima Vox ha tenido que entrar en el Gobierno. Parece que están más cómodos así, porque todo indicaba que eso podría pasar.